La distancia 1.200 metros, la carrera que inicia la jugada del pool de 5. La banca de primera de favorito, Nápoles. Bastante cerca está la Gioconda. Buen apoyo también para Molto Vivace. Están trabajando con Lady Zunade. Cuadro ya, Lady Zunade, va a montar el jinete de Victoria de Acero. 7 por 1 en la banca de primera, Lady Zunade. Al igual que talentoso, Lady Zunade está 9 por 1. Preparados para la salida. 1.200 metros de la distancia. 1.200 metros de la distancia. Listos. Se mueve un poco, Molto Vivace. También en movimiento ahora a la Gioconda, ya un poco atrás. El mejor posicionador a la Gioconda. Y estar en competencia. Los participantes, la lucha es fuerte en los primeros metros. Victoria de Acero adentro. Al frente por tres cuartos de cuerpo. Se adelanta Lady Zunade. Entre ambos ejemplares está Molto Vivace. Talentoso. Corre en el cuarto lugar. La quinta posición por dentro es para la Gioconda. La Nápoles está último. Sigue la batalla al pasar el poste de los 800 metros. Victoria de Acero domina por el pescueso. Molto Vivace ataca fuera en el segundo lugar. Lady Zunade a un cuerpo para el tercero. La Gioconda. Ahora se coloca en el cuarto lugar. A la cabeza está talentoso que regresa ahora al cuarto lugar. Quedando la Gioconda en el quinto puesto. Pasan el poste de los 500 metros finales. Victoria de Acero domina por cabeza. Molto Vivace sigue atacando por fuera en el segundo lugar. También lo hace Lady Zunade. Y están entrando a la recta final con Lady Zunade a la delantera. Talentoso. Ahora para el segundo lugar. Adentro Victoria de Acero está tercero Lady Zunade. En los últimos 125 metros está ampliando la ventaja. Talentoso para la segunda posición. Fácil al frente Lady Zunade. Ganando el segundo evento por nueve cuerpos. Talentoso llega segundo para el tercero Victoria de Acero. La Gioconda llega cuarto. Molto Vivace quinto. Y no va a cruzar el número cinco. Nápoles. Carrera batallada desde la punta. Y entonces Lady Zunade saca el mejor provecho en la recta final. Amplía ventaja sobre Talentoso que pasó al segundo lugar en la recta final. Y se lleva la victoria con la monta de Jonathan Sardaña para el establo en melena que sigue caliente. Al igual que su entrenador Leonel Alejandro Carrero. Esta es una hija de C-Power. Campeón en nuestro país. En Lía criada en Aras del Mar Colección. Segundo lugar y en buena carrera para el número tres talentoso de Rosario Citz que entrena José Rosario llevando la monta de Fíctor Cuevas. Este ejemplar número cuatro cerró en proporción de nueve por uno en banca de primera. Y comienzan las sorpresas. Última candidata sexta en la banca de primera. Nueve por uno. Lady Zunade número cuatro. En la banca de segunda está cerrado como la quinta favorita. Ve lo que te digo.